Folicure es el tratamiento capilar total que fortalece y tonifica el cabello de la raíz a la punta, evitando que se debilite, se adelgace y se caiga. Llegué a contar 107 cabellos en mi almohada. Entre más me preocupaba, más se me caía. Folicure me detuvo la caída y le dio fuerza al que me quedaba. Y no es nada caro. Folicure, el tratamiento capilar total para cabello delgado y débil. Folicure, el tratamiento capilar total para cabello delgado y débil.